Ahora vamos a ver este juego entre Nayuki Ooi, que es un jugador japonés, y va contra Abdullah Aliouzef, que es un jugador de Kuwait. En la ronda de los 16, vamos con el juego número 2. Tenemos a Nayuki Ooi tirando, es una bola 1 que está algo fina. Vamos a ver cómo lo ejecuta, lo ejecuta muy bien. Solo que no le quedó la posición. Contactó con la 1, de hecho, perdón, contactó con otra bola. Se me hace que también le metió la bola 6, me parece que era. En el regreso la bola blanca pega con la 8, luego con la 6 mete la 6. Pero la bola 1 queda detrás de la bola 3. Y pues eso le complica la posición. Ahora tiene que hacer un salto porque no puede ver directamente la bola 2. Ah no, no va a hacer un salto. Estaba muy pegado, es muy complicado cuando está tan pegado. Intentó hacer un tiro de una banda y de regreso, pero en el camino contactó con la bola 9. Y esto va a ser bola en mano para Abdullah. Vamos a ir a la repetición. Este equipo va muy abierto. Entonces, pues era complicado por la 9 precisamente, que estaba ahí cerca. Pero bueno, entonces, ahora van 1-1. Ya vamos con el juego número 3. Tenemos a Abdullah tirando, le quedan dos bolas. No se ve mayor problema aquí. Vamos a ver, va a ejecutar un retroceso. Ah, me parece que ahí tuvo un problema con él. Pues aquí le decimos, se le chisqueó. No sé cómo se diga en otros lugares, la verdad. Qué curioso. Bueno, metió la bola. Él que la quería jalar, hacer un retroceso. Pero pues no pudo, se detuvo ahí la bola blanca. La ventaja que sigue tirando. Y tiene un tiro más complicado sobre la 9, pero igual lo puede meter. Vamos a ver cómo ejecuta. ¡Oh! Y lo falló. Lo falló. Pues estaba a la distancia. Y ahora le quedan a Yu-Ki-Oh! Un tiro similar, incluso más complicado, porque ahora está pegado sobre la banda. Vemos la repetición del tiro de Abdullah, que fue por poquito. Quizás hubiera ido un poco más lenta la bola, hubiera alcanzado a entrar. Pero el tiro así era, pues le faltó un poquito de precisión. Vamos ahora a ver a Nayuki hoy, que tiene un tiro más complicado, sobre todo porque está muy pegado a la banda. Vamos a ver cómo lo ejecuta. ¡Oh! Y lo falla también. De la misma forma. Era un poco más fina para los dos casos. Y tampoco entró, les digo, pues era más complicado ese tiro todavía. Y este loco que lo vaya a fallar, Abdullah, básicamente lo va a meter en el esquil inferior derecha. Y se va a llevar el segundo juego, adelantándose en el marcador. Dos a uno. Siguen siendo carreras a siete, siete juegos, el winner break, es decir, saca el jugador que gana el juego. Entonces en este caso, pues sacaría a Abdullah, ya no lo pasaron. Pero aquí tenemos a Nayuki hoy sobre la mesa. Tiene un problema aquí, como podemos ver, las seis, las siete y las nueve están pegadas. Aquí no se va a intentar despegar. ¡Excelente tiro! Vemos cómo despega la bola. Después de meter la bola así con las medias, pudo despegar ese grupo de bolas que estaban acá al fondo. ¡Qué buen tiro! Incluso metió la seis, que quizá no era su intención, porque le queda un tiro muy fino sobre la siete. Es más complicado, pero pienso que lo puede ejecutar. Ida y vuelta va a ir hasta la otra banda y regresar exactamente para meter la ocho. ¡Uy! Se me hace que se pasó. Va muy rápido esa bola. Sí, se pasó. O quizá le faltó fuerza, como lo quieran decir. Dices que no le quedó una posición tan buena para la bola ocho. Ahora la va a tener que meter a la mochaca de en medio, me parece. Aunque pues el ángulo ahí está muy cerrado. Pero vamos a ver si la logra meter, pues prácticamente ganaría, porque la nueve está sencilla y si no, pues quizá lo va a perder. ¡Ay! Vemos cómo agarra el punto. Rebotó entre los dos puntos, pero no alcanzó a entrar. Y aquí tuvo suerte. Vamos a ver, tal vez se quedó... Vamos a ver la repetición. Miren, ven cómo agarra el primer punto. Hace doble contacto con los puntos, pero no alcanza a entrar. Y qué mala suerte. Bueno, pues estaba complicado el tiro aquí. Abdullah me parece que no tiene un tiro claro sobre la ocho. No estoy seguro. Está apuntando como si sí o qué es lo que va a hacer. Vamos a ver. Pide su extensión. Estos partidos los juegan con un reloj. Les dan 30 segundos por tiro. Y cada jugador tiene derecho a una extensión de otros 30 segundos por juego. ¡Ah! Sí pasaba. Excelente tiro. Bueno, en la cámara no se veía muy bien, pero sí la pasó. Y pues se lo va a llevar este Abdullah. Se va a adelantar 3 a 1 contra Nayuki hoy. Este pues ya es un poco más sencillo. Nomás tiene que cuidar de no... No ahogarse en la buchaca del medio. Vemos como la jala para evitar... ¡Ah! No entró. Increíble. Increíble. Lo dejó ir. Así era el tiro. Pero la dejó buchackeando. Así le llaman acá. Y pues Nayuki la va a meter sin ningún problema. Se lleva el juego. Y pues bueno. Vamos a ver cómo sigue. Aquí vamos 3 a 2. Abdullah tirando, pero falló la bola 6. Pero tuvo suerte. Eso para mí fue suerte. Porque pues él obviamente estaba intentando meter la bola 6 y posicionarse para la bola 7. Pero como la falló, pues la posición tampoco quedó. Pero lamentablemente para el nuevo Yuuki hoy lo dejó bloqueado. Con la bola 7 iba a tener que hacer un tiro a dos bandas. Hace buen contacto. Pero no sé si quizá la intentaba meter después del contacto. En la buchaca arriba a la derecha. Pero pues no, no pudo. Y eso era bastante difícil. Y ahora Abdullah pues tiene otra oportunidad para acabar con este rack. Una bola derecha. Él la ejecuta muy bien. Era complicado porque estaba muy pegada a la banda. Y esos tiros derechos y pegados a la banda siempre se complican. Pero la tiró muy bien. Y aquí pues simplemente tiene que meter la 7. Hacer un retroceso. Para poder meter la 9 en la otra esquina. Entonces no va a tener ningún problema. Pienso que se lo va a llevar. Y se está adelantando Abdullah. Vamos a ver cómo lo ejecuta. Muy bien tirado. Y pues vamos a ver cómo sigue este juego. Todavía hay posibilidad para los dos. Al parecer está reequilibrado. Vamos con el juego número 7. Tenemos a Abdullah tirando. Ganando 4-2. Aquí tiene que tirar sobre la 3. Se ve sencilla. Aunque engañoso. Sí, ya lo ejecutó muy bien. Y... Se iba a ahogar. Pero bueno, como estaba ahí la bola 6. No se ahogó. La metió. Pero aún así quedó. Me parece que corner hook. Le llaman en inglés. Porque... Vemos ahí como casi se ahoga. Pero no. Pero no puede tirar la 4. Que es la que sigue. ¿Por qué? Porque el punto de la buchaca del medio. Le estorba. Entonces tiene que hacer un tiro. A dos bandas. Me parece. Se le complicó ahí. Hace un buen contacto. Vemos cómo... Le pega la bola rosa. Y no dejó un tiro fácil para Nayuki hoy. O sea que le fue bien con ese contacto. Vamos a ver cómo lo resuelve Nayuki hoy. Aquí yo pienso que va a tirar una defensa. O quizá puede intentar... Bueno, aquí vemos la repetición del tiro. Fue bueno. Muy buen contacto. Nos gustó con buena velocidad. Supongo que para que se cerrara un poco el ángulo. Porque entre más rápido... Se cierra más el ángulo. Aquí vemos que Nayuki puede intentar el doblete. O puede hacer otro tipo de defensa. Vamos a ver cómo ejecuta. Ejecuta el doblete. Y lo ejecuta muy bien. Muy buen tiro. Vamos a ver si alcanza a liberar la bola 7. No estoy seguro. La verdad, en esta toma no puedo ver. Vamos a ver la repetición del doblete. Fue bueno. Con buena velocidad. Por eso alcanza a entrar. Porque aunque no iba limpio... La velocidad le permitió entrar a la bola. Y aquí... Vamos a ver... ¿Qué hace Nayuki hoy? Me parece que sí la puede ver. Quizá banda primero. No se sabe cómo la contactó. Pero la metió. Fue buen tiro. Quizá aquí le faltó un poquito más de velocidad. Para que llegara un poquito más la bola al centro de la mesa. Este tiro es un poquito delicado. Porque el ángulo natural... Bueno, vemos ahí la repetición del tiro anterior. Creo que contactó la bola primero. Les decía... El ángulo natural quizá va a que se ahogue en la esquina derecha. Sí, por eso la tuvo que ejecutar con un poco de retroceso. Pero eso complica el tiro. ¡Ah, ok! Vemos cómo... Tuvo suerte. Hizo un fluk. Le llaman en inglés. Tuvo suerte porque la quería meter en la esquina superior izquierda. Pero la terminó metiendo en la contraesquina de rebote. Y pues se vale en este juego de bola nueve. Como les he comentado en otros videos. Es completamente válido. Aunque la posición no fue tan buena. Pero no creo que tenga problema para meterle. Y así es. La repute y la mete sin problemas. Adelanta un drag más. Aquí vamos 4-3. Y esto pues todavía está para cualquiera. Aquí el jugador mejor rankeado es Nayuki Hoy. Es su primer juego. Para Abdul es el segundo. Aquí tiene un tiro fino sobre la morada. La mete sin problemas. Y parece que se va a adelantar otro. Porque pues esta 7 es sencilla y la 9 de la posición también es buena. Simplemente tiene que poner un poquito de efecto izquierda. Y quizá un poquito abajo del centro de la bola blanca. Para que a una banda se regrese. Quizá contacte a la segunda banda. Vamos a ver cómo lo ejecuta. No, no sé si va a llegar. No, no va a llegar. Tocó una sola banda. Y se dejó un buen tiro para el 9. Entonces, ya van 5-3. Este sería el noveno juego. Entonces, se va a ir a la cima. Abdullah Al-Yussef. Y está dejando a Nayuki Hoy atrás. Vamos a ver. Y le toca pues abrir. Y le toca pues abrir el break. Vamos a ver cómo le va en el siguiente juego. Tenemos la cara de preocupación de Nayuki Hoy. Vamos al juego número 10. Abdullah tirando. Aquí no tiene un buen tiro. Va a tener que hacer una defensa. Vamos a ver cómo la ejecuta. Ah, hizo la combinación. Tenía un buen ángulo para la combinación. No lo vi, la verdad. Muy buen tiro. Vemos ahí cómo hace la combinación 1-2. Metiendo la 2 perfectamente. Y le quedó un buen tiro para la 1. Que como les comentaba en otros videos. Es el detalle de las combinaciones. No es solo meter la bola. Sino dejar una buena posición en la siguiente bola. Y aquí se ve bastante favorable. No hay ningún problema sobre la mesa. Aquí nada más es regresar un poco al centro de la mesa. Lo hizo a dos bandas. Lo jugó muy bien. También tiene un poquito de ángulo. Vemos a Nayuki un poco preocupado. Les decía. Porque esto se ve que lo puede perder aquí. Quizá ya no regrese a la mesa. Aquí la va a jalar un poco para regresar al centro de la mesa. Me imagino. Exactamente. Y dejarse un buen tiro para la bola 4. Y esto se ve feo para Nayuki hoy. Aquí simplemente quizá picarle un poquito abajo. Efecto derecha. Para que se regrese la bola un poco al centro de la mesa. Ah bueno. Me ejecutó un poquito diferente. Lo hizo a dos bandas. Pero salió perfectamente bien. Obviamente estos son los profesionales. Y yo no sé tanto de esto. Y vamos a ver. Aquí yo pienso que nada más la va a detener. Simplemente para meter la bola 9 en la buchaca contraria. Bueno. Corrió un poquito. Tocó la banda. Y se despegó de la banda. Lo cual es muy importante. Y se lo va a llevar. Se lo va a llevar a Abdullah. Y otro grande cae. De los del ranking. Como les he dicho. Al parecer les está cayendo varios. Como se despide. Y pues pasa a Abdullah al-Yusuf a la siguiente ronda. Pues. Ni modo. Al-Yusuf se despide. Del torneo. Y no sé cómo se les dice a Abdullah. Y sus camaradas. O no sé si sea gente del público. No lo sé. Y pues vamos a ver. Cómo quedaría la tabla. Bueno. Aquí vemos una repetición. De cómo mete la última bola. Y ganó el juego. Entonces la tabla quedaría así. Y ahora pasó al-Yusuf. Y le tocaría jugar contra el jugador de China. Longhouzom. Lo vemos en otro video. No.